Le agradezco mucho al doctor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se enlace con nosotros vía Skype. Doctor, muchas gracias por hacer posible este enlace. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Vicente. Un saludo a ti, a tu auditorio. Mucho gusto estar nuevamente en Sin Censura. Oiga, le quiero preguntar, ¿sabe quién es usted? Porque seguramente estos documentos que estamos presentando son, es la representación legal que lo quiere demandar o lo quiere meter en cintura, si me permite la expresión, en Estados Unidos, los abogados y García Cabeza de Vaca. Mariana Gómez García, que de acuerdo al abogado le hace un depósito de 100 mil dólares el 12 de abril. ¿Sabe usted quién es Mariana Gómez García? Perdón por preguntarle, don Santiago. Mariana Gómez García es la esposa de Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador del estado de Tamaulipas. Creo que es importante señalar que es una de las personas que fue denunciada por la Unidad de Inteligencia Financiera en razón de que les encontramos 17 inmuebles, tanto a Cabeza de Vaca, su hermano senador, su otro hermano y la señora Mariana y otro familiar cercano del señor Cabeza de Vaca. Es increíble. Aquí lo primero que habría que preguntarse es, primero, esos 100 mil dólares, estamos hablando de un depósito, depósito, no habla de transferencia, sino un depósito de 100 mil dólares. Eso significa básicamente dos millones de pesos solamente para iniciar las acciones por parte de este despacho en contra, no mía, no de la Unidad de Inteligencia Financiera solamente, sino del Estado mexicano, porque los objetivos del contrato que ha sido hecho público el día de hoy y que se puede corroborar en los registros públicos norteamericanos, ya lo he hecho, es que es un documento que pide generar una percepción de que se cometió un acto de ilegalidad por parte del gobierno de México, cuando en realidad lo que estamos viendo es una serie de ilegalidades. Primera pregunta, ¿por qué la señora Mariana tiene que hacer este pago de dos millones de pesos? Dos millones de pesos, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa solamente para iniciar un trámite. Y dos, ¿por qué efectivamente se utiliza, como mencionaste, como domicilio para, digamos, recibir notificaciones para la celebración del contrato? La Casa de Gobierno del Estado de Tamaulipas. Eso, el uso de fondos, bienes o servicios para fines personales, cuando los fondos son o los servicios o los recursos humanos, financieros o materiales, como es la Casa de Gobierno de un Estado, para un fin de naturaleza personal, eso se llama peculado y es un delito, lo cual me lleva a que presentaré una nueva denuncia contra el señor Cabeza de Vaca, que por lo que veo el cumplimiento de la ley no es su fuerte. No basta con tener indicadores negativos en su estado en materia de secuestro, en materia de narcotráfico, en materia de trata de personas, sino que se encuentra ahora generando el uso de los recursos de los tamaulipecos para un fin de naturaleza personal. A mí me da mucha pena por los gobernadores que forman parte de la alianza federalista, que hayan sido engañados por un sujeto así, o que sean encabezados por un sujeto así, para efecto de fines de naturaleza personal. Si las tamaulipecas y los tamaulipecos querían preguntarse qué se hacía con los recursos públicos, creo que con este registro de la firma de abogados, en donde se menciona a la esposa del gobernador, al propio gobernador y a la casa de gobierno, es una buena respuesta.